¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Rescue Wings y vamos a ver qué tal. Por acá primero configuraciones. No vaya siendo que esto tiene más gráficos y algo se me está pasando. Idioma, sonido, música. Ok, nada que nos interese. Nombre, vamos a ponernos novato. Eh, ¿cómo puedo cambiar el name? Aquí está. Tio MF. Ahí mero, aceptar, enviar. Enviando. Ah, pues claro, no va a funcionar porque no estoy en línea. Y ya las urré porque esto se va a quedar atorado supongo. Algo salió mal. Bueno, por lo menos no se atoró. ¿Qué hay por acá? Recompensas. Omitir. O perro, comprar 40. A ver, ¿lo puedo comprar? ¡Oh! No sé qué hice. Tienda. Eh, avión, coins, ventajas. Ok, aquí es tienda pero donde le metes dinero real. Oh, puedes ver anuncios, claro, y gasolina. Aviones. Por acá puedo comprar avioncitos. Hay unos ahí más o menos. ¡Hola! Rango 3. Vamos a ver los de rango 5. A ver, rango 7. ¡Ojo! Y aquí ya se ven unos cazas. Estrellas. Ensamblaje. Aquí hay uno bien potente. Espérate, aquí hay uno bien poderoso. ¡Ah, jale! Bueno. Al que tengo le puedo subir de nivel. El que tengo es el más calaqueado de todos. ¿Le puedo subir de nivel o algo así? ¡Ah! Lo puedo cambiar de color. Eso sí. Mira, por ejemplo, ahí lo voy a poner de color moradito. ¡Amonos recio! ¡Qué obo moradito, compa! Amorado lo dejé al 100. Bueno, ahí lo dejamos. Niveles. Competitivo. Y quién sabe qué aparecen. ¿Quién sabe en qué momento se liberan esas modalidades? Voy a echar unas cuantas partidas. Y ahorita vemos... ¡Qué pedo! Para modificar la posición del tamaño de los botones. No sé qué. Apaga el incendio. Ok. ¡Vámonos! Aceleramos. Hay que ir al... Al donde hay al... ¡Ah! ¡Menso! ¡No! Ya traía el agua. Es que ahorita jugué a otro nivel. Ahorita jugué a otro nivel en donde... En donde literal tenía que yo recargar el agua. Pero ahora veo que no. Míralo. ¡Vámonos! ¡Pum! Tres estrellonas. A ver si me dan combustible o algo. Siguiente. Vamos al nivel 3. ¡Tiric! Somos un... Un... Avioncito bombero. Siguiente nivel. Apaga todos los fuegos para obtener todas las estrellas. Ok. El avioncito más pedorro que tengo. Por supuesto. Ahora sí tenemos que llenar bombas de agua... Contra los incendios. Toca para continuar. ¡Vámonos! 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 ¿Cuántas llenaré? Cinco. Pues con cinco no está bien. A ver. ¿Son varios incendios o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo tiré! ¿Puedo ir en reversa? No, ya no puedo ir en reversa. ¡No! No, la surre no apague nada. Me piñaron. Es que pues me hicieron creer que iban a ser varios incendios. Ya nomás me quedan ocho combustibles. Me gasto tres cada que entro a la partida. ¡Vámonos! ¡Suelta la chancla! ¡Suelta la chancla! ¡Suelta la chancla! ¡Tíralos todos! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Vámonos! Pero necesito afinar mi puntería porque si no me va a cargar el payaso cuando sea un nivel más difícil. Toca para continuar. Toca para abrir unos combustibles o algo, perro. No manchen. A ver cuánto me cuesta comprar combustibles ahorita. Ah, mira, ya que se completa uno de los otros cofercitos. ¡Incendios tres! Aquí sí son tres incendios. ¿Llenaré? Ah, sí, aquí tengo que llenar. Simón, ya vi que son tres incendios. Ya me cargó el payaso. ¿Un avión que se mete al agua? ¿Qué hubo? ¿Quién lo pensaría? Nadie. ¡Fua! ¡De una! ¡Vámonos! ¡Fua! ¡Vámonos! ¡Fua! ¡Vámonos! ¡Ofí bien enfiarrado en picada, compa! Toca para continuar. Toca para abrir. Ya nomás me quedan cinco combustibles. ¡Ah, ya desbloqueé el modo aventura! ¿Cómo entró el modo aventura? A ver, ¿qué hay en el modo aventura más bien? ¿Qué hubo cofrecito, papá? Se ha desbloqueado el modo aventura. Vamos a la aventura. A ver. ¡Ah, ya me cobraron un chorro de combustible! ¿Qué hay aquí en modo aventura? Siguiente. Vuela lo más lejos posible antes de que los incendios se descontrolen. Está bueno, capichi. Entonces tengo que agarrar agua, supongo. Aquí solo hay un incendiecito. Agarra más agua, mi hijo. Agarra más agua, agarra más agua. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí no hay incendio. Eso que lo tenía que agarrar. Echarle agua. O así vale chorizo, nada. Aquí hay un incendio. ¡Fua! ¡Vámonos! ¡Ay! Ahorita si veo otra cosa le voy a echar agua. Un incendio. ¡Fua! Aquí esto es agua. ¿Puedo aterrizar o qué? Aterricé. ¿Quieres empezar desde aquí la próxima vez? No. ¡Vámonos! Cascada a perro. ¡Ah! Agua, 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 agua. Agua pasa por mi casa. Sácate de mi corazón. Si no me lo adivinas, eres un burro cabezón. ¡Sube! ¡Pum! ¡Sube! ¡Pum! ¡Sube! ¿Qué es eso que está ahí? ¡No! Eso que está ahí lo dejé pasar. Incendio, nene. La cueva. ¡No! La cueva del indio baboso. ¡Eh! ¡Soy un perro! No sabía que era un perro. Se había visto en la portada, obviamente, que había un perro. Pero no había puesto a pensar que yo soy un perro. Un perro infiel, nene. ¿Qué es aquí? Pandeja de entrada. Puntuación. Competitivo. Consigue 20 estrellas en los niveles. A ver, ¿cómo puedo tienda? Vamos a intentar comprar combustible. ¿Cuánto me cuesta el combustible? 150 me cuesta. ¡Ojo! Es un pin, Floyd. Expansión del depósito. ¿Y el combustible? Repostar al máximo. ¿Cómo? No. Ah, ok. Se te va llenando. Solo esperas tantito. Mira. Esperas tantito unos segunditos. Y. Pum. Cinco de combustible. Ah, no es cierto. No manches. ¿Y cómo le hago para refilar el combustible, entonces? No me digas que no se puede, nene. No se puede, compa. Ah, la bestia. No, 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 no. No se puede. ¿Qué chaqueto eso? Eso sí está chaqueto, la verdad. Ahí sí le doy un dislike, la neta. Niveles. A ver. No, ese ya lo pasé. Sí, ya lo pasé. Mira, nivel cinco. Ahí sí le doy un dislike. O sea, ¿cómo que tengo que ver anuncios para que se me rellene el combustible y luego me dan tan poquito? Aunque bueno, creo que es un anuncio por todo el combustible, no estoy seguro. Eh, acelera, menso, acelera. Nomás viene unas cuantas que pues... Eh, eh, acelera, acelera. Acelera, chamaco. ¡Acelera! ¡Sí! ¡Pum! Ahí me ensarté. Pero ya he pasado el nivel. Bueno, amigos, ¿saben qué? Yo por acá dejo este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense, chido, guán, la vimos. ¡Ánimo! Bye. Lo único malo de esto es que ya no tengo combustible. Ah, sí, mira, me dieron ahí... Tres, tengo tres de combustible para mi último abuelo. ¿Será que se te llena cada un ratito? ¿O qué? Pues quién sabe. Bueno, bye. Tres, 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 tres.